Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube, el único canal de YouTube de habla hispana que hace trading todos los días en directo, de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York, hacemos trading de acciones americanas todos los días. Muchas gracias, es lo primero que quiero decir, por el apoyo que estáis dando al canal, hemos crecido el último mes un 500%, así que esto es para vosotros, muchas gracias, de verdad, de todo corazón os envío un abrazo muy fuerte y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo, ¿vale? En esta ocasión voy a hablar de un canal que yo no conocía, de un chaval que yo no conocía pero me lo habéis recomendado, sabéis que en esta sección del Mejor Trader del Mundo comparto con vosotros canales y mi opinión sobre otros canales y otros traders, sean pros o no normalmente son todo pros, ¿vale? que vosotros me recomendáis el objetivo de esto es presentaros enseñaros, compartir con vosotros otros canales de calidad para que los conozcáis y os suscribáis a ellos si os parecen interesantes y por supuesto aprender intento hablar de todos los que me sugerís el objetivo es que, sobre todo que vosotros también deis vuestra opinión y dejéis un comentario en el vídeo sobre si conocéis a estos traders si tenéis algunas experiencias con ellos y o si me corrijáis si cometo algún fallo a la hora de hablar de ellos sabéis que yo no conozco todos los canales que me decís esto la verdad es que me está haciendo aprender un montón y conocer un montón de canales y otros traders yo lo que hago es estudiarme los canales y la información de esos traders cuando me lo sugerís pero evidentemente puedo cometer errores así que os pido por favor os pido disculpas por adelantado y también os digo que si conocéis a este trader o me equivoco en algo dejéis un comentario porque así este vídeo se va a enriquecer mucho más y las personas que lleguen a él van a aprender mucho más ¿vale? bien, hoy vamos a hablar de Zartex 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 Trading un canal de un chaval que se llama Lluís Zardoya es este chaval que veis aquí tiene un canal de Youtube que está francamente bien tiene 12.381 suscriptores y aporta contenido con bastante frecuencia además contenido de calidad que eso también es lo importante veréis como siempre hago y os digo siempre que llego aquí intento a un canal nuevo intento ver como está estructurado para aprender algo de él y en esta ocasión la página principal pues como veis es muy liviana y la verdad es que no está bien currada este chaval es buen trader será buena inversión analista pero desde luego de posicionamiento online no ¿vale? yo quizás sepa un poco más que él de posicionamiento online pero no soy tan buen trader como él así que bueno al final hay que encontrar un equilibrio ¿no? bueno en esta ocasión no voy a aprender nada de esta página principal de la lista de reproducción que tiene tan poco tiene una solo y no esto no posiciona absolutamente nada y respecto a quién es Lluís el creador de este canal el propietario de este canal pues yo no lo voy a contar os lo va a contar él porque sí tiene una muy buena descripción y merece la pena leerla dice algo así como que ahora hace 6 años desde que empecé a hacer trading y tengo que decir que han pasado volando no quise gastarme el dinero en un curso y opté por aprender por prueba de error decisión que me llevó a perder todos mis ahorros durante varios años aquí me siento identificado plenamente con él al final de 2014 por fin empecé a formarme con academias online seminarios webinarios y cursos presenciales el 90% de lo que me explicaron lo había encontrado ya en internet pensaba que me harían la clave el éxito pero con el tiempo me he dado cuenta que el trading es un negocio de seguir una estrategia con disciplina y no con teoría totalmente de acuerdo Lluís el trading ya sabéis que es muy fácil de estudiar muy fácil de entender y fácil de hacer pero ser consistente en el trading es extremadamente difícil solamente entre el 15 y el 20% de las personas que comienzan en este mundo consiguen ser rentables y consistentes no olvidéis eso ¿vale? dice el valor de un curso no está en lo que te enseñan sino en la facilidad por resumir la mayor cantidad de información relevante ahorrándote el tiempo de buscarla por tu propia cuenta pues sí totalmente de acuerdo y aprovecho esto para meter mi speech de publicidad y es que en mi web tenéis un curso gratuito ¿vale? en la web de curso-trading.com tenéis un curso gratuito en el que cuento qué es el day trading y por qué hago acciones americanas y qué son las acciones americanas qué plataforma uso cuáles es usado en fin un poco todo ese rollo ¿vale? sigue diciendo que creé yo también quiero ser trader con el único objetivo o motivo de resumir todo lo que mis experiencias me han enseñado y poder transmitirlo de forma sencilla y efectiva a cualquier persona decidida salir de su zona de confort ¿vale? este canal comenzó su actividad en 2017 y el primer vídeo que tiene imagino que será de ese año también vamos a ver vamos a ver hace un año no creó el canal en 2017 y comenzó a meter contenido el año pasado en 2018 ¿vale? bueno el canal la verdad es que desde sus inicios y aprovecho que vemos los vídeos la verdad es que es un chaval que aporta o sea explica bien explica bien y explica su matiz su característica es que explica muchas veces como una pizarra que tiene en su cuarto el sonido de los vídeos la verdad es que a lo mejor no sea el mejor pero si es cierto que se ocurra bastante bien los contenidos y pone mucho interés así que por ese lado yo le felicito y le doy la enhorabuena por eso lo recomiendo ¿no? porque tiene contenido que francamente interesante mirad vamos a ver los más recientes el último el último vídeo que ha subido lo subí hace cuatro días es un chaval bastante activo habla de trading él es trader y opera en él opera creo que índices porque he visto algún vídeo suyo que habla de DAX ¿vale? y sobre todo forex a partir de aquí por favor si he cometido algún error corregidme dejad un comentario pero yo creo que opera índices y forex habla un poco de todo de psicología del trading de su experiencia como trader del nivel de estrés que supone ser un scalper ¿no? de cara a un swing trader por ejemplo hace también algunas algunos pequeños análisis de algunos activos tiene mucha didáctica el canal en cuanto al trading por ejemplo de análisis técnico también habla bastante también pone mucho énfasis en intentar identificar los movimientos de las manos fuertes de los profesionales en el mercado ya sabéis del rollo ¿no? para subirse a la tendencia y poder ir con ellos y no contra ellos ¿no? y bueno pues en fin que es el apalancamiento una correcta gestión del riesgo cuánto necesito dinero para hacer trading pues lo típico pero si es cierto que es contenido de calidad me lo habéis recomendado no una persona me lo habéis sugerido mejor dicho no una sino varias personas así que yo creo que deberéis darle una oportunidad a Lluís a su canal de YouTube que lo dejaré aquí debajo además en la sección de descripción del vídeo para que lo veáis y si os interesa os suscribáis yo me acabo de suscribir así que lo voy a empezar a hacer porque no lo hago con todos los canales pero este especialmente me parece interesante como podéis imaginar tiene una web ¿vale? Lluís Tardoya tiene una web en la que vende un curso ¿vale? podemos 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 voy a leer sobre mí porque lo he leído antes y me ha gustado bastante y aporta algo distinto a lo que acabo de leer de la sección de más información de su canal de YouTube dice que Lluís Tardoya es un trader de Menorca que dejó la universidad para irse a Londres a forjar un futuro en el mundo financiero y que con apenas 20 años logró rentabilidades por encima de la media dedica gran parte de su tiempo a la formación de traders e inversores y personalmente ha operado sumas considerables de dinero por cuenta ajena y ha demostrado conseguir rentabilidades de forma consistente Lluís es un formador bursátil que ayuda a personas alrededor del mundo a dar un cambio radical a sus vidas y algunos de sus alumnos están mostrando obtener rentabilidades de forma consistente y predecible ver estudio ejemplar pues esto ya si queréis lo ve lo veis ¿vale? y ayuda a personas a cambiar la vida y trabajar desde casa y bueno este es el speech de su del curso ¿no? si veas aquí lo sabéis dice que consigue un 10% de rentabilidad mensual ¿vale? una cifra adecuada si hombre yo conozco traders que consiguen mucho más y ojo y otros traders que no consiguen eso ni por asomo bueno entre ellos yo que como sabéis estoy aprendiendo ¿vale? o sea yo a Lluís le dedico este vídeo con todo el respeto del mundo ¿vale? esto es lo que él dice yo no le conozco si vosotros le conocéis por favor dejad un comentario para poder conocerle un poco más incluso el propio Lluís también le pediría que por favor deje un comentario y me gustaría conocerle y hablar con él desde luego que sí es un es un crack parece ser parece ser al menos eso es lo que transmite se dedica al trading al 100% y así que bueno yo creo que puede ser un buen canal un canal interesante para acercarse un poquito más al trading y aprender ya sabéis que todos los canales al final se aprende algo ¿no? se aprenden cosas otras perspectivas de ver el trading algún concepto que no tengamos consolidados quizás en un canal nos lo expliquen de una forma y en otro de otra y al final consigamos comprenderlo ¿no? eso me pasa a mí personalmente con algunos conceptos relacionados con el trading así que lo dicho espero que os haya gustado este vídeo muchísimas gracias por estar ahí si os ha gustado darle a like y no os perdáis los próximos días del canal suscribiros porque vienen cambios importantes vengo con un mentor que ya me está mentorizando para ayudarme a conseguir ser mejor trader vengo con un equipo de traders pro que van a hacer más contenido más directos y van a operar en directo junto conmigo y solos en el canal para aportar más contenido y voy a anunciar próximos sorteos de cursos de trading que son de pago pero serán gratuitos ¿vale? ya sabéis que yo no vendo nada en la web pero hay otros cursos de otras academias de trading que si son de pago y bueno lo voy a sortear y también o acompañado de una cuenta fundada una cuenta real para que podáis operar en real y dar ese primer paso en el mundo del trading muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado este vídeo y por supuesto como no espero veros en los directos diarios de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana hora local de Nueva York traders un abrazo muy fuerte chao chao